El día de hoy estamos en vivo con la directora Adriana Costa, ella es precisamente mi directora de Campus Manzanillo de la sección de preparatorio. Hace unas pocas entrevistas tuvimos una plática con Jorge y él nos comentó que tuvimos un par de alumnos invitados al equipo de medios, también tuvimos de Manzanillo, por lo que Adriana, te pregunto, ¿cuál es la función de invitar a estudiantes de Manzanillo al equipo de medios? Hola José Luis, buenas tardes. Pues fíjate que trajimos a un pequeño grupo para practicar con medios, es decir, que tengan el contacto justo con las entrevistas, exactamente lo que están haciendo ustedes en este momento, que tengan la experiencia de poder grabar, que tengan la experiencia y el expertise de poderlo editar, pero lo estamos haciendo simultáneamente con el evento, que esto lo hace mucho más enriquecedor que en otras circunstancias, es decir, no hay tiempo, así es que bajo la presión y con estas condiciones es con las que nuestros alumnos de Campo Verde Manzanillo también participan activamente en CELIDER 2023. Y dinos Adri, durante estos 15 años de trabajar en el colegio, de estar en el colegio, ¿cómo ha sido tu experiencia en CELIDER? Hola Sofi, ay increíble, déjame decirte que todos los años es una gran experiencia que nos llevamos los que venimos, los que participamos y los que aportamos de alguna manera u otra un granito de arena, pero va al corazón. Esto tiene que ver cómo te enriqueces y cómo te llevas mensajes que te van a servir para toda la vida. Y ojo, no creo que sea nada más exclusivamente para los jóvenes, todos los que estamos de alguna manera involucrados nos llevamos grandes mensajes que de verdad nos hacen cambiar la vida. Platíqueme Adri, ¿tienes planes para inaugurar CELIDER en Manzanillo? Fíjate que no, ahorita no, porque nosotros participamos directamente con el Estado, es decir, participamos con Colima y vamos a seguir haciéndolo, porque queremos sumar a este gran evento, queremos seguir llegando a tantos jovencitos como este este año. Estamos pensando, estamos esperando que lleguen más de 350 jovencitos de entre 14 y 15 años, entonces bueno, no por lo pronto, porque vamos a apoyar al Estado y eso es lo que nos toca hacer. Y bueno, pues un gusto tenerte aquí con nosotros Adri. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba colcampoverde, en Facebook y YouTube como colegiocampoverde y en Instagram como colegio.campoverde y CELIDER Colima. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!